El denominado segundo himno nacional de Guatemala, la canción Luna de Xelajú, pieza musical icónica por su belleza, fue interpretada por Gaby Moreno y Oscar Isaac en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El vals de Paco Pérez fue ampliamente esperado por la comunidad con nacional en los Estados Unidos. El programa de Jimmy Fallon es uno de los más vistos en la Unión Americana y en diversas partes del mundo. El show es transmitido por la cadena NBC así como por las plataformas Peacock y Hulu. El programa es un show de variedades con entrevistas a actores, celebridades de Hollywood, cantantes y demás. Después contando con sketches de comedia y cerrando con una interpretación musical. En el programa en el que se presentó Gaby Moreno y Oscar Isaac también contó con la participación de Dakota Johnson que promocionó la película Madame Web. Y pues bueno Gaby Moreno estuvo promocionando su nuevo álbum que incluye el cover de la canción de Paco Pérez y que pues tiene como su acompañante en la interpretación al famoso actor de Hollywood. Que estaba en películas como Star Wars y demás de ascendencia guatemalteca Oscar Isaac. Y bueno no les ponemos el video por cuestión de copyright pero ustedes pueden buscarlo en las redes sociales pongan Luna Echera Hu, Gaby Moreno, Jimmy Fallon, The Tonight Show y pues ahí les va a salir. Pero bueno comentanos que les parece todo esto y si te gustó el video dale like y comparte. Nos vemos en la próxima. Adiós.